A pocas horas de que inicie un nuevo ciclo de conversaciones en Cuba y la tregua navideña anunciada por las FARC, el presidente Juan Manuel Santos defendió el proceso de paz. El mandatario señaló que el país no se le está entregando a la guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos señaló primero que no es verdad que el país se le esté entregando a la guerrilla. Que allá se está negociando nuestro sistema político, que allá se está negociando nuestro sistema económico. ¡Mentiras! En tono enérgico, el presidente aseguró que su gobierno y sus negociadores no son estúpidos. No vamos a ser tan estúpidos de negociar algo que sabemos que el pueblo colombiano no va a aceptar. Esta declaración fue respaldada por Carlos Fernando Galán, presidente de Cambio Radical. Tiene toda la razón en mandar el mensaje de que lo que se está negociando en La Habana será sometido a votación de los colombianos para que los colombianos decidamos. El senador Juan Lozano, por su parte, le pidió claridad al mandatario sobre lo que está pasando en Cuba. No le queda bien al presidente referirse en términos de estúpidos, ni a sí mismo, ni mucho menos a los colombianos. Lo que se está reclamando son hechos reales de paz. Sobre este tema, el experto en temas de paz, Camilo González, dijo... Lo que busca es generar confianza incluso en sectores que han sido exépticos frente al proceso de paz o que piensan que puede haber muchas concesiones. En los próximos días, en Cuba, inicia un nuevo ciclo de conversaciones entre el gobierno y las FARC. Mire, desde esta medianoche inicia el anunciado cese del fuego unilateral por parte de las FARC durante 30 días. Sobre el tema, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se pronunció esta tarde. Yo no veo eso como ninguna concesión. Esa es la obligación que tiene cualquier ciudadano colombiano. No violar la ley, cumplir la constitución y la ley. Así es como interpreto esto. Y la verdad, como siempre, en el caso de ese grupo terrorista, todo queda por probar. Porque en lo que se han sido expertos en las últimas décadas es en decir mentiras.